La regata Puig Vela Clásica pliega velas hasta 2024, año en que compartirá las aguas de Barcelona con la 37ª Copa América. Tras tres días de competición, en la que han participado casi 50 veleros y 400 participantes, la regata ha finalizado con Árgil, Marigan, Disparate, Argos, Ojalá Segundo, Légolas y Viveca como ganadores. El CEO de la Copa América, Grant Dalton, no ha querido perderse esta regata emblemática referente mundial de la navegación clásica. El presidente ejecutivo de Puig, Mark Puig, se ha reencontrado con el máximo responsable de la Copa América tras el anuncio que hicieron juntos hace un mes de la celebración de la primera Women's America Cup que patrocinará Puig y que llevará el nombre de la compañía. Cuando Grant, que es el custodio de la Copa América, porque era el ganador de las últimas reglas, decidió tener la Copa América en Barcelona y, por la primera vez, la Copa América en Barcelona, Puig, que es una compañía basada en Barcelona y estamos en el mundo de fashion y beauty, que es, sí, para hombres, pero para mujeres, específicamente, no podríamos ser parte de este proyecto y estamos muy contentos. Grant ha sido tremendamente apoyado por la ciudad y por este proyecto. Él fue el hombre detrás de la idea de la primera primera Comunidad de la Copa América. Veleros de la Puig, vela clásica y barcos de la Copa América han compartido las aguas de Barcelona en la última jornada de la competición clásica en la que han participado auténticas joyas de la arquitectura naval del siglo XIX y XX.